Bomberos de Cali y Palmira salvaron esta mañana a un menor amenazado por un voraz incendio de una bodega de materiales reciclables ubicada junto a su vivienda en el corregimiento La Dolores. Hacia las 10 de la mañana las llamas se propagaron por una bodega en La Dolores, corregimiento de Palmira, donde se almacenaba material reciclable. Encontramos con un fuego muy violento, había mucha temperatura en el lugar debido al material que se estaba incendiando, que es plástico. El incendio fue de tal magnitud que el cuerpo de bomberos de Cali tuvo que apoyar la emergencia. El cuerpo de bomberos de Palmira nos llamó a nuestra central pidiendo cooperación porque esto es sector de Palmira, porque ellos no tenían personal o no tenían máquinas, no sé bien. Y nosotros decidimos despachar inmediatamente dos máquinas extintoras al lugar. En el sitio sorprendió a los bomberos la presencia de un menor. Ya lo vimos, ya conversamos con él, está bien, efectivamente estaba solo. A esta hora se investiga qué pudo provocar el incendio. En la conflagración no se registraron víctimas.